¿Cómo activar un ingreso extra emprendiendo por internet en cuarentena? De eso se trata este breve video. Si estás aquí, es probable que estés en una situación económica complicada, con deudas, sin progreso, y estás buscando cómo salir adelante, ¿verdad? Si estás en esta situación, te comprendo totalmente, porque me encontraba harto de la crisis, tenía un empleo pero con un sueldo embargado, muchas deudas, crisis familiar, y descubrí este emprendimiento que me dio la posibilidad de cambiar todo eso, y de igual manera te ocurrirá a vos si prestás atención a lo que voy a explicarte ahora. Hola, ¿qué tal? Sergio Ceballos por aquí, y voy a mostrarte por dentro mi negocio y mi oficina virtual, para que veas cómo hoy en día estoy generando un equivalente a más de 5 suelos extras, y que vos también podés lograrlo. Esta es mi página web y mi oficina virtual. Cuando vos te sumás, la empresa te las da así, igual que las mías. Y lo que voy a hacer yo es mostrarte cómo se usan para ganar dinero por internet y desde casa. ¿Cuánto dinero necesitas o te gustaría ganar extras cada mes desde tu casa? Eso es lo que deberías preguntarte, y eso es lo que deberías enviarme. Esa es la pregunta que quiero. ¿Cuánto dinero necesitas o te gustaría ganar extras cada mes desde tu casa? La empresa tiene ya más de 10 años de trayectoria. Es argentina y se expande a todo el mundo. El sistema funciona como una franquicia digital, donde se te brinda todo lo que necesitas para comenzar, como por ejemplo una licencia de negocio internacional para que puedas desarrollar la actividad en todo el mundo, y vos desde tu casa conectado a internet, también te da una oficina virtual, páginas web, capacitación para aprender todo desde cero, los productos, los packs de negocio y mucho más. Todo eso por solo $1,440 pesos y ya tenés tu negocio activo. Luego queda solamente elegir tu pack de negocio que depende de lo que vos quieras ganar. Hay gente que quiere ganar un equivalente a un sueldo extra nada más, hay gente que quiere ganar dos suelos extras y hay gente que viene por cuatro suelos extras o más. Entonces, hay cuatro packs de negocios. El primero se llama Recupero Inmediato y tiene un costo de $10,400 pesos. El segundo se llama Premium y tiene un costo de $14,800 pesos. El tercero se llama Coordinador de $44,800 pesos. Y el cuarto se llama Fundador de $142,800 pesos. En cualquiera de esas, el dinero lo podés recuperar en una semana si querés. Todo va a depender del tiempo que le dediques. La compra de algunas de estas opciones es por una sola vez. O sea que después es todo ganancias, ganancias y ganancias. ¿Cómo hago yo para ganar cuatro o cinco sueldos cada mes? Presta atención, ganamos dinero de 10 formas diferentes. Te cuento las primeras para que activemos, si no se hace muy largo el video y después las vemos ya más en detalle de poco. Con solo el kit inicial accedes ya a la venta de más de 60 productos de máxima calidad, sanos, saludables y para toda la familia. La empresa también te da la página de negocios que vimos antes, la oficina virtual y además una página de ventas de productos de salud y bienestar. La mayoría de los famosos usan nuestros productos para verse siempre jóvenes y lindos. Estos productos están en Argentina, ahora llegando a Uruguay y dentro de poco se sumarán Colombia, México, Bolivia, Chile, Estados Unidos y así de a poco se van sumando y abriendo más países, más países, más dinero y más dinero. Se gana el 100% en comisión de cada producto, compras a 2.000 y vendes a 4.000 por ejemplo. No necesitas vivir en estos países, no importa donde vivas, este es un negocio online, las ventas y captación de clientes se hacen en línea y desde cualquier parte del mundo. Vos lo vendes, la empresa despacha, te envía el pago. ¡Genial! No necesitas estar vos en persona, todo se trabaja 100% por internet. Pero lo más lindo viene ahora, ¿conoces gente que quiera ganar dinero? ¿Gente que necesite un ingreso extra? Todo mundo quiere ganar dinero, y más aún hoy como está el mundo. Por cada persona que vos incorpores al sistema, podés ganar entre 10.000 y 100.000 pesos, dependiendo de tu opción de ingreso. Presta atención, con el kit inicial te permite solo ganar dinero por la venta de productos Nutrirte. Ahora bien, con los packs de negocio ya entramos a un ingreso más importante como seguramente ya te habrás dado cuenta. Aquí, aparte de ganar dinero por la venta de productos Nutrirte, por cada persona que vos incorporas a tu equipo le ganas el 50% de ganancia. Te pregunto algo, ¿te gustaría ganarle en vez del 50% el 300%? Comprando esta semana el pack premium de solo 14.800 pesos por única vez, le vas a ganar por las primeras 3 personas que incorpores al sistema casi el 100% de comisión por cada una. Es decir, estás triplicando tu inversión. Esto es una promoción temporal, por eso hay que aprovechar ahora mismo de tomar ventaja. Y supongamos que no conocieras a nadie, te voy a dar todo lo necesario tal cual lo hago yo, de eso se trata justamente entrar en este nivel. La capacitación para que aprendas a utilizar las redes sociales como Facebook, Instagram, también usaremos Whatsapp para conocer personas que están buscando o necesitan ganar un dinero extra con internet. De hecho, vos y yo no nos conocíamos, y aquí te estoy grabando un video y enseñándote a dar los primeros pasos para activar tu negocio tal cual como el mío y ganar un sueldo o dos sueldos extras cada mes. Tengo personas que ganan un sueldo extra por semana, otro en 10 días, otros 5 sueldos extras por mes y lo hacen de esta manera como te estoy guiando ahora. El pack coordinador y fundador, lo dejamos para después, son para gente que tiene metas más altas, gente que quiere ganar más de 100 mil al mes y que van a dedicarle más de 4 horas al día, si después te interesa las vemos. Ahora, lo importante es que te sumes, y mejor aún hacerlo con el pack premium antes que termine la promoción. Cuando termine la promo, las ventajas cambian. Me avisas y te digo dónde y cómo hacer el pago, si te habilita la web y la oficina virtual en el día. Y mañana mismo nos ponemos a trabajar juntos. Yo me voy a asegurar que ganes tus primeros ingresos rápido. A mí no me sirve que solamente te sumes, me sirve que ayudes a otros como lo hago yo con vos y de esta manera ganarás más dinero, más dinero y más dinero. Es más, te voy a dar todo mi circuito de trabajo para que lo copies tal cual. La gente que copia mi circuito gana un equivalente a 5 sueldos extras también. Una cosa más, martes que viene, tenemos una capacitación en vivo por internet para quienes comienzan con el pack de negocio. Participarán en este taller personas que ya se sumaron y que están generando 1, 2, 3, hasta 5 sueldos extras por mes, martes, sí o sí. Tenés que estar escuchando eso. Van a mostrar cómo ellos lo hacen. Vas a quedar sorprendido del dinero que se puede ganar con este sistema. Y una cosa más, con esta opción te dan acceso a todo el material del millonario empresario y autor del libro Libertad Financiera, doble bestsellers de ventas en Amazon.com, el señor José Montoya. ¿Sabes quién es? Es una de las personas que más dinero ha hecho con internet en el mundo hispano. Es consultado por los grandes medios de comunicación, radio y televisión. Ahora, la revista más destacada en negocios de habla hispana, Fortuna, acaba de reconocerlo como autoridad absoluta en el tema de finanzas personales y creación de emprendedores en línea. Tiene una biblioteca virtual de más de 50 horas donde te enseña cómo ganar dinero con internet con nuestro sistema. Todo eso, si te sumás en esta semana, te lo llevas gratis. Entonces, escuchá lo que voy a decirte. Luego de estar literalmente tocando fondo en lo económico, sin dinero, sueldo embargado, muchas deudas, crisis familiar, descubrí este sistema que me dio la posibilidad de cambiar todo eso y vos también hoy podés lograrlo. A pesar de estar como estaba, principalmente sin dinero, decidí literalmente cambiar todo eso. Y salí a buscar el dinero para invertir en este negocio y fue la mejor decisión en mi vida, como seguramente ya te habrás dado cuenta. Ahora, me dedico a los negocios. Me encantan los negocios. Ando mucho en internet y no vas a encontrar una oportunidad mejor que esta, que de por hecho ya tiene más de 10 años de trayectoria y experiencia en lograr lo que otros sistemas intentan. Y aquí sí lo estamos haciendo. Y es ganar dinero en serio, 100% por internet. Para ganar mucho dinero, necesitas que alguien que gana mucho dinero sea tu guía. Y eso es lo que tenemos acá. ¿Por qué crees que estás como estás? Porque siempre nos la pasamos aprendiendo de la gente equivocada. No tenemos ni conocemos un millonario que pueda guiarnos para alcanzar nuestras metas. Aquí sí, en el empleo. ¿Alguna vez te preguntaron cuáles eran tus metas? Seguro que no. Allá afuera nadie le importan tus metas. Acá sí, es lo primero que se te pregunta. Decime cuánto querés o necesitas ganar. Te paso los datos para hacer el pago y te sumo a mi equipo. Aprovechando la promoción de esta semana. Si seguís mi plan, recuperamos pronto el dinero y en este mes ya estamos contando ganancias. Aguardo tu pronta respuesta para aprovechar todo esto y comenzar ahora.